Francia Márquez la pasó sabroso en el Festival Petronio Álvarez. Aquí los detalles. El Festival Petronio Álvarez es un evento cultural y musical que se celebra anualmente en la ciudad de Cali. El festival que enaltece a la música del Pacífico y sus orígenes brilló en la capital del departamento del Valle del Cauca, Cali. La vicepresidenta de la República, Francia Márquez, llegó al evento para vivir en carne propia la experiencia del Petronio Álvarez, pese a las fuertes lluvias que se registraron en la noche del pasado sábado 19 de agosto. La vicepresidenta llegó al lugar acompañada de su esquema de seguridad y con carpas para cubrirse la lluvia. El evento se llevó a cabo en la unidad deportiva Alberto Galindo, donde la mayoría de los asistentes manifestaron la importancia de la presencia de Márquez en el sitio, quien llegó para gozarse el festival, compartir con la gente su tierra y con los turistas presentes en el evento. Aquí estamos con alegría bajo la lluvia, disfrutando lo más bello que tiene esta región y es el arte, la música, la cultura. Estamos en familia, indicó Márquez, quien además señaló que es muy importante que se reconozca todo el valor que tiene en la región pacífica. Asimismo, hizo énfasis en la intención del gobierno de alcanzar la paz desde cualquier escenario, por lo que subrayó. Desde el gobierno nacional apoyamos el arte, la cultura, porque sabemos que es una forma de construir paz. En el evento también estuvo presente el embajador de los Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, y su homólogo colombiano en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo. La vicepresidenta aprovechó para destacar su presencia, acluyendo el hecho y destacando la importancia de internacionalizar el evento. Aquí estamos viendo un grupo de África. Poder intercambiar la cultura es parte de la apuesta de esta internacionalización. Disfrútenlo, gócenlo, añadió Francia Márquez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!